Presentado por Chico Carrascal Foundation Jesús Aguilar habla de su oportunidad, confianza y Carlos Zubé He sido bastante contento porque los brujos me dieron la oportunidad de ser un jugador de todos los días Y gracias a Dios pude aprovechar la oportunidad que me dio el equipo Y gracias a Dios estamos en una buena posición tratando de entrar a los playoffs Y esperemos en Dios que pase Mira, desde que yo llegué aquí a la organización de Milwaukee Yo creo que la confianza que ellos me han dado a mí ha sido bastante importante Este año llegué con meta de prepararme mejor físicamente Y estar más tranquilo para aprovechar la oportunidad Se dio la oportunidad de seleccionar a la persona que está jugando la posición Y pues gracias a Dios me mantuve bastante calmado tratando de hacer mi trabajo Y se dieron las cosas positivas Mira, una persona bastante inspiradora, muchos años en pelota Yo creo que sabe bastante cada vez que te dice o te da algún consejo Te lo vea con base y eso es lo más importante Aparte que es venezolano y pues tenemos esa confianza de preguntar cualquier tipo de detalles Esto ha sido parte fundamental de este gran año para los brujos Mira, una persona que sabe lo que hace Si una persona que está pendiente de cada detalle del juego Yo creo que eso nos ayuda bastante